Me interpreta el tema, gracias por la música Con la María José Quintarilla Aquí tengo una salud, que ayer tenía que mandar y se volvió, lo mando hoy veo Ok Son de esa silla y algo aburrida tal vez Las bromas que se me salen seguro al revés Pero hay un talento en mi singular Y es que la gente me escucha al cantar Y me hace feliz Orgullosa lo puedo anunciar Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir Que con la música va a revivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Y hoy le pregunto Y tener emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir Que con la música va a revivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Catalina Vargas